Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta que ya te digo, ¿cuál es? Benísimo, bien. Como seguramente ya lo viste en el título, vamos a hacer unas deliciosas pizzas que seguramente te van a encantar porque están tan deliciosas, tan fáciles y sobre todo con un sabor muy casero. Y ya te muestro los ingredientes. Los ingredientes que te voy a mostrar primero son para hacer nuestra masa que van a ser 2 cucharadas y media de azúcar, 11 gramos o un sobrecito de levadura seca, 1 cucharada y media de sal fina, 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen o del aceite que tú tengas en casa, 2 tazas y media de agua y 800 gramos de harina blanca o harina de fuerza o harina triple cero, harina para todo propósito según como la conozcas en tu país. Vamos a poner nuestra agua a entibiar un poco y aparte la levadura estaremos agregándole una cucharada de azúcar, estaremos agregándole unas cucharadas de agua también y estaremos incorporándole una cucharada de harina. Vamos a mezclar y si ves que queda muy espesa, agrégale más agua porque queremos que quede una consistencia meramente líquida como te lo muestro aquí. A la harina restante le vamos a integrar el azúcar. Es hora de agregar la sal. También vamos a añadir el aceite y vamos a mezclar poco a poco. Vamos a integrarle un poquín de agua y vamos a mezclar otra vez. Es hora de más agua. Y en este punto es donde vamos a integrar la mezcla que hicimos con la levadura ya activada y la vas a ir envolviendo hasta que se integren bien todos los ingredientes y no se te pegue en las manos. Ya casi está nuestra masa ya que sepas que va a ser lisa cuando tu propia masa limpie todo ese pobo vas a poner harina en tu mesa de trabajo y simplemente vas a empezar a bolear de esta manera de un lado a otro y de esa manera es como lo vamos a terminar de masar. Ya que quede bien suavecita nuestra masa y no se pegue en ningún lado es hora de reservarla. La vamos a hacer como una pequeña bolita y le vamos a untar un poco de aceite para que no se le haga costra por arriba. Pues mira, para hacer una salsa de la pizza te la voy a enseñar bien fácil para que sea más práctico. Yo estoy utilizando un litro de puré de tomate o de jitomate. Únicamente lo vamos a sazonar con un diente de ajo picado. No te creas, son dos dientes de ajo picado. Y también con una cebolla picada bien picada finamente. Y para terminar con ese sabor a hierbas voy a utilizar lo que es una combinación de orégano seco con albahaca seca picada. Entonces es que nada más lo vamos a desbaratar muy bien. Ya que tengan los ingredientes ahí nada más es cuestión de revolverla perfectamente bien. Bueno, mira, a nosotros nada más nos tardó 45 minutos en elevar la masa. Mira, ya dobló su tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es poncharla. De todas maneras, si sale un poco de aceite es muy normal. Y lo vamos a dar una pequeña amasada nuevamente para que quede perfecta. Y mira, una vez que ya sacamos nuestra masa nosotros la dividimos en seis bollos que nos vamos a bolear precisamente. Lo vamos a hacer así como bolita. Te fijas como estoy agarrando tranquilamente mi mano y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vamos a ponerle un poquito de harina por encima lo vamos a expandir y vamos a ayudarnos con un rodillo o palote como lo conozcas y lo vamos a extender perfectamente bien. Mira, ya la extendimos. A mí a nosotros en lo particular nos gusta delgarita la corteza así es que pues mira vamos a armar ya nuestra pizza vamos a ponerle la salsa a mí en lo particular vamos a ponerle primero el queso le vamos a poner muchísimo queso que estoy utilizando un queso mozzarella en cubos que ya viene así cubicado vamos a ponerle peperoni porque yo creo que una pizza sin peperoni no es pizza. y también le vamos a poner un salami ahumado que está súper delicioso la verdad nosotros lo vamos a hacer también con jamón que como a nosotros nos gusta un poco picoso pues le vamos a poner algo de chile clapella en rodacas pues mira, ya tenemos así nuestra pizza la vamos a meter al horno que ya teníamos calentado hace 15 minutos a temperatura máxima o a 180 grados Celsius la vamos a meter alrededor de 15-20 minutos dependiendo de tu horno dependiendo del clima dependiendo de la masa del grosor de todo así es que nada más fíjate cuando ya se viene doradita por abajo o cuando se viene derretido el queso ah, pero que crees seguramente tú no tienes una charola para pizzas pues te voy a decir algo bien sencillo para que tú pongas ahí tu pizza vas a utilizar algún plato que tú tengas que sea de cerámica así es que nada más vamos a utilizar papel aluminio lo vamos a cubrir un poco y de esta manera puedes hacer del tamaño ahora sí que el tamaño del plato va a depender de ti y de ese va a ser el tamaño que vas a hacer tu masa y mira, así queda perfectamente bien y después te muestro como quedó así bien horneada en este plato pues que crees ya está lista la pizza mira, esto es lo que nos resultó está perfectamente bien vamos a partirla si no tienes un cortador de pizza puedes utilizar un cuchillo lo partes igual pero nosotros vamos a utilizar este cortador y ya está lista el corte mira nada más está de pones vamos a probarlo mmmm 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 ahorita lo que te está haciendo agua en la boca que hay y ahorita a ti que me estás viendo esto es un pecado comerlo está súper delicioso muy doradita tienes que hacerla ahí está feliz bueno, te acuerdas de la pizza que metimos en el plato para ti que no tiene charola pues mira aquí está el resultado mira, perfectamente bien y pues está lista la pizza para que la puedas comer ojalá te haya gustado esta receta te recuerdo que aquí abajo te dejo todos los ingredientes de cada cosa que hicimos hoy la masa, la salsa y todo lo demás y también te recuerdo que acá abajo puedes en la caja de información encontrar los links directos para que nos agregues a tus redes sociales si quieres estar en contacto directo con nosotros puedes comentar el video con dudas, preguntas todo lo que tengas no olvides de suscribirte ojalá te haya gustado que lo compartas con todos tus amigos tus familiares te platiques como te quedó la receta felices recetas para todos bye